Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video para el canal y en el video de hoy lo que estamos haciendo básicamente es las naciones que te dan las plantas carnívoras del cofre Algo así se llama la planta carnívora y pues por aquí estoy buscando un poco de pelea pero no la encuentro Parece que ya hay, vamos a ver Sí, sí, ya estoy viendo aquí los puntos amarillos Y pues, a ver, vamos a subir a la planta carnívora No la vamos a subir Ahí ya cayeron dos campañeros Y aquí ya es que hay un yeti y nos vamos a subir contra el cofre Y pues bueno, acabamos de morir Y tuve que hacer un pequeño corte Y por aquí vamos a seguir intentando acabar con los yetis Pero está muy difícil porque lo puse en modo locura Como si fuera yo aquí el más pro del lugar Pero vamos a ver si lo puse ¿Qué pasa es el disparado? ¿Qué pasa es el disparado? ¿Qué pasa es el disparado? ¿Qué acaba de matar? ¿Lo acaban de matar? ¿Pero tirarlo vacío y no me pueden reanimar? Y pues por aquí vamos 26 a 12 Vamos bastante, bastante mal Yo creo que esta partida la perdemos Vamos a ver que pase Y pues bueno, ¿qué creen que pasó? Justo cuando estaba grabando este video Se me acabó la memoria Con lo que grabó el Nintendo Switch Y tuve que Tuve que tomar capturas Para que vean cómo fue de épica esta partida Ya que nos quedamos 50-49 Ganamos apenas por un punto Y pues bueno Espero que les haya gustado este video Y si quieren más de Plants vs Zombies Battle for Neighborville Para Nintendo Switch No olviden dejar su like Comentar Y compartirlo con sus amigos Y pues Bye